¡Suscríbete al canal! Te acompaña en tu salud y bienestar con el doctor César Lozano. Claro que no todo puede salir bien, no todo sale como lo planeamos, no toda la gente va a responder como lo esperaba. Por supuesto que la vida no puede ser perfecta. Bueno, si ya nos cayó el 20 sobre esto, creo que lo que te voy a recomendar te va a ayudar muchísimo para recordar que dentro de todo lo malo tiene que haber algo bueno. Para ver lo bueno entre lo malo, que es todo un arte. ¿Por qué arte? Porque es una destreza adquirida. Esa es la definición de arte. Y tú puedes adquirir esa destreza a partir de hoy si aplicas estas breves recomendaciones que te voy a compartir. En la primera recomendación, descubre qué es lo que te pesa. Es que todo está mal. ¿En serio todo? ¿Todo me sale mal? ¿En serio todo te ha salido mal? A ver, ¿no amaneciste el día de hoy? A ver, de pura casualidad. ¿Hay alguien que te está esperando en casa? ¿Hay alguien que te quiere? No, pero es que cuidado con las generalizaciones de este tipo, porque rápidamente se convierten en una creencia. De hecho, fue una situación, a lo mejor fueron dos, las que no salieron como lo esperabas. No que todo salió mal. Por favor, no generalices. Número dos, toma conciencia de tus pensamientos. Escúchate. Observa tus pensamientos. Trata de comprender por qué estoy pensando esto. Qué afán de estar pensando en todo lo malo, en lugar de empezar a hacer una situación que puede ayudarnos mucho a ser más felices y a tener más paz en nuestro corazón. Que es el tercero. Primero, reemplaza tus pensamientos negativos por otros que sean menos negativos. Esos pensamientos pesimistas, fatalistas, derrotistas, tú los puedes reemplazar. Acuérdate que tu mente funciona como gavetas. Quita lo que hay ahí y pon otro. Sí, efectivamente, no me quiso, pero yo la quise mucho. ¡Zaz! Cierro la gaveta. Efectivamente, no funcionó este trabajo, pero viene algo mejor. ¡Zaz! Cierro la gaveta. Así funciona la mente, como gavetas. Quite el pensamiento negativo y ponga el positivo. Número cuarto, es momento de comparar. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero cuando se trata de buscar lo bueno en lo malo, sí se vale comparar. Siempre habrá alguien que le ha ido peor que a ti. Siempre habrá una situación que pudo haber salido peor de como te salió a ti. Aplica estos puntos tan fáciles. Aplica estos cuatro puntos fundamentales que te van a ayudar a ver lo bueno en lo malo. Me despido con esta frase. Iniciar el día agradeciendo nos acerca irremediablemente a la prosperidad. ¡Ánimo! Todo pasa. Hasta la próxima. Televisa te acompaña en tu salud y bienestar. Con el doctor César Lozano.